buenas buenas mi gente bella bienvenidas y bienvenidas a los virgos sol luna ascendente venus o marte vamos con esta canalización para el trabajo el dinero los proyectos importantes voy a sacar tus cartas virgo energías de leo cáncer, tauro, acuario y aries entonces vamos a ir aclarando a ver qué es lo que nos quieren decir virgo si esto resuena para vos bienvenido sea sino simplemente soltalo y déjalo ir acá veo que me está hablando de nuevos grupos de nuevas comunidades de volver a conectar con tal vez con tus hobbies algún hobby en particular que tengas algún deporte algo para hacer a nivel recreativo energía de creación puede ser que estés por ejemplo puede ser que estés renovando algo en tu oficina en tu empresa si veo energía muy bonita veo energía muy creadora ahora siento acá que estás como atrapado estás atrapada en un sentimiento de culpa culpa ¿culpa de qué? ¿culpa de qué? ¿culpa por qué? porque estás atrapado y atrapada en este sentimiento ¿de qué sentís culpa? está como interesante esto acá veo que hay una persona que ya sé que es la canalización para el trabajo ¿ok? pero acá veo que hay una persona como que quiere conectar como que quiere regresar está ahí como está ambivalente esta persona tiene un problema la persona tiene un problema de personalidad déjame decirte primero eso acá hay un problema tal vez en cuanto a la edad hay un problema en cuanto a los apegos esta persona puede ser que tenga un complejo de edipo para quienes saben lo que es un complejo de edipo si es un apego ya desmesurado hacia su madre puede ser que este complejo se lo hayas creado vos virgo ¿si? que de alguna manera esta relación tenga tonos de una relación tóxica voy a hablar de eso porque me atrasé un poco con algunas canalizaciones entonces voy a hablar de eso en la canalización del amor ¿ok? en esta relación si veo como que la persona tiene un problema entre que no sabe si es niño si es adolescente o si es adulta o adulto entonces guarda donde nos estamos metiendo virgo o donde ya tal vez te metiste de lleno ya lo mejor ya está ya es tarde se lo estoy diciendo un virgo o una virgo que ya está casado que ya ya todo entonces analicemos bien eso con respecto al trabajo yo veo que acá estás bastante equilibrado y equilibrada estás yendo y estás viniendo estás defendiendo lo que es tuyo que es tuyo que estás creando vos también es importante analizar eso veo energía creativa en vos ¿por qué tan a la defensiva? es lo que me llama la atención ¿no? habla acá de ser de alguna manera pionera o pionero habla de tener energía tal vez te sentís dueño o dueña o tal vez sos dueña o dueño de una empresa o un emprendimiento guarda con esto porque hay muchas responsabilidades a nivel kármico las relaciones a nivel laboral las relaciones a nivel empresarial son kármicas ojo con eso fíjate que también estoy viendo karma familiar y mucho karma a nivel familiar el karma a nivel familiar a veces nos ata a relaciones infelices eso hace que muchas veces como le salió a Leo que de alguna manera las experiencias que está viviendo ahora en el plano amoroso está repitiéndoles de alguna manera en esta vida guarda con esto Virgo acá estás pensando muy bien por qué estas triangulaciones porque tal vez sí porque te están ofreciendo proyectos nuevos pero tal vez estos proyectos nuevos también se los están ofreciendo o se los vayan a ofrecer a una persona más entonces cuidado con esto ok Virgo vamos a tu canalización para la salud un beso grande que estés bien chau 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 Gracias por ver el video